ios 18.1 llegó esta semana trayendo las primeras funciones de inteligencia artificial y aunque si vimos otros cambios y nuevas funciones en este vídeo te quiero contar todo lo nuevo que puede ofrecer apple inteligencia en tu iphone así que comencemos comencemos hablando de inteligencia artificial y es que esta función en ios 18.1 estará disponible a partir del iphone 15 pro en adelante el iphone 15 regular no tiene acceso a esta función aunque obviamente los nuevos iphone 16 y iphone 16 pero van a poder tener acceso a las funciones de inteligencia artificial un detalle bien importante es que una vez descargues esta actualización y veas a la parte de configuración y la sección de apple inteligencia y siri vas a tener que entrar una lista de espera para poder tener acceso a estas funciones no estarán disponibles de lleno de entrada así que ten eso en consideración a la hora de comenzar a utilizar estas funciones de inteligencia artificial en tu dispositivo otro factor que tienes que tomar en consideración es que solamente funciona en inglés y por lo menos en la región de eeuu aunque aquí en este vídeo que ya hice en el canal te enseño cómo puedes tenerlo prácticamente en cualquier país para que puedas utilizar estas funciones de inteligencia artificial aunque no vivas en eeuu luego de esa aclaración pasemos ahora a hablar de las nuevas funciones de ios 18.1 y es que llega con el nuevo y mejorado siri así que cuando active siri vas a tener esta animación de pantalla completa aunque cabe la pena recalcar que no es la versión mega poderosa que estará llegando en el 2025 simplemente tiene un tono un poquito más natural y es un poco más inteligente y aquí te estaré enseñando cómo es que funciona una de las nuevas funciones de este nuevo series que te puede entender aunque te equivoques veamos un ejemplo show me the weather for washington dc sorry show me the weather for miami florida y como puedes ver a pesar que dije al principio washington dc después dije que me equivoqué y que realmente quiero ver la parte de miami y el sistema va a ser bastante inteligente para entender que me equivoqué y lo que quiero es lo segundo que pedí este nuevo siri también conoce el contexto de lo que estás pidiendo así que si hiciste ya un pedido puedes hacer otro que esté relacionado a eso primero que dijiste veamos un ejemplo show me the weather for miami and how windy is going to be como puedes ver no tuve que pedirle cuánto viento a ver miami sino que simplemente le pregunté y cuánto con ventoso va a estar en esa región y entendió que estoy hablando obviamente del mismo lugar para que puedas tener prácticamente un poquito como conversación con siri de una manera un poco más natural otra nueva función de este nuevo y mejorado siri es que tiene acceso a todos los tutoriales que ha hecho apple para que puedas pedirle cómo puedes hacer ciertas funciones en tu dispositivo veamos un ejemplo de cómo funciona esta parte how can i turn on dark mode y como puedes ver le pregunté cómo puede encender el modo oscuro y me está apareciendo como esta tarjetita como se ve una guía de iphone ya que tiene acceso como te mencioné a todo lo que ha hecho apple en el pasado para que puedas preguntarle a tu iphone cómo puedes hacer diferentes cosas y siri te estará contestando eso mismo y por último otra función que vas a poder hacer sería escribir la siri y para poder hacer eso vamos a tocar dos veces aquí en la parte inferior o la barrita de navegación de tu iphone y puedes ver aquí esta interfaz para poder escribirle a siri pero también el sistema de estar dando algunas sugerencias así que si empiezo a escribir puedes ver que se escriba la te a mí se abrir target o correr algunos atajos vamos a escribir por ejemplo como vamos a decir algo con la m y puedes ver que aparecen así como mensajes pero también puedes utilizarlo para preguntarle lo que tú quieras vamos a preguntarle house the weather en miami y como puedes ver aquí le estoy escribiendo eso y eso será perfecto cuando no quieres hablar la serie pues le puedes escribir y te estarán apareciendo los mismos resultados que como si estuvieses hablando otra función que muchas personas estaban esperando que no tiene que ver con inteligencia artificial pero te estará hablando de algunas funciones de inteligencia artificial en la parte de grabación de llamadas y cuando estés en una llamada podrás apretar este botoncito para comenzar a hacer esa llamada aunque cabe la pena recalcar que a por estar haciendo como una advertencia de que esa llamada se está grabando y cuando comience la grabación te estará apareciendo este mensaje para que puedas tomar notas en esta llamada y aquí puedes ver la interfaz lo tengo aquí en silencio para que no se escuche el sonido de la llamada pero aquí puedes detener la grabación y vas a poder ver las ondas de cómo se ve la persona hablando aquí lo apague un momento para que puedes ver y ahora se termine esa grabación pues estará apareciendo como un audio en la aplicación de notas para que puedas escucharlo una vez se termine la llamada vas aquí encontrar la parte del audio para que puedas revisitarlo y escucharlo otra vez pero un detalle bien importante es que si tienes un iphone 15 pro en adelante con la función de inteligencia artificial vas a tener una transcripción completa como también acceso a un resumen de esa llamada aquí puedes ver un ejemplo de cómo sería esta transcripción de la llamada puedes ver que está está dividida por las personas que están hablando para que puedas saber quién habló en un momento específico y en la parte superior pues aquí tenías tendrías acceso al resumen de esa llamada para que puedas tener velado que pasó sin tener que leer toda esa llamada toda esa transcripción que puedas encontrar este resumen si tu teléfono tiene las funciones de inteligencia artificial ahora bien para poder organizar todas estas grabaciones de llamada a por estar creando una carpeta inteligente de las grabaciones de llamadas para que puedas encontrar aquí todas las llamadas y todas las grabaciones que has hecho en un solo lugar otra de las nuevas funciones de inteligencia artificial sería la función de herramientas de escritura y para poder tener acceso a ella simplemente seleccionas el texto que quieran manipular y aquí te estará apareciendo un botoncito dedicado a las herramientas de escritura donde tienes acceso a todas estas funciones aquí escribir un texto con bastantes errores ortográficos en inglés para que la función de proofread que sería como corregir y no simplemente palabras sino también la parte de gramática para que puedas ver que cambió prácticamente los verbos y la escritura de las palabras porque escribir palabras obviamente incorrectamente aunque aquí también puedes ver la explicación de por qué se está corrigiendo eso y esto será excelente si por ejemplo eres una persona que está aprendiendo inglés pues vas a poder ver aquí la explicación gramatical de por qué se está corrigiendo eso para que puedas entender un poco más cómo puedes mejorar tu escritura en inglés ahora bien corregir texto no es lo único que puedes hacer con estas herramientas de escritura sino que también puedes pedirle que te reescriba ese texto de otra manera aunque también puedes ir directamente a las funciones de cambiar el tono por ejemplo que sea un poquito más amistoso ya que te estará dando alternativas de cómo sería un poquito más amistoso aunque también tienes acceso a la parte de profesional que sea un poco más resumido si escribiste es algo bastante largo aunque también aquí tienes funciones bastante útiles si tienes un texto bastante largo para que puedas resumirlo extraer los puntos claves también convertir ese texto en una lista como también convertir alguna información en una tabla así que tienes acceso a estas herramientas de escritura como tendrías en otros sistemas de inteligencia artificial pero dedicado directamente en tu dispositivo cabe la pena mencionar que en la aplicación de notas ha colocado un botoncito directamente a estas herramientas de escritura para que las puedas tener con mayor acceso en esta aplicación pero cabe la pena mencionar que esta función de herramientas de escritura estarán disponibles en cualquier lugar donde puedas escribir texto para que puedan manipular eso que escribiste por el momento en ios 18.1 no puedes utilizarlo para crear texto desde cero eso estará llegando después ahora simplemente puedes utilizarlo para manipular un texto que pueda seleccionar una de mis funciones favoritas de inteligencia artificial y de ios 18.1 es los resúmenes de notificaciones así que apple estará resumiendo esas notificaciones que recibas y estará viendo este iconito como de dos líneas y una flecha para que puedas saber qué está pasando en ese grupo de notificaciones aquí por ejemplo es una notificación de mis correos y me está diciendo que hay como un boletín de alerta y que me está explicando de qué se trata esta notificación para tener un poquito más de detalles antes de entrar a esa notificación sin tener que perder tanto tiempo en vez de estar leyendo toda esa información puedo simplemente tener un resumen de este paquete de notificaciones que he recibido cabe la pena mencionar que hay ciertas notificaciones que seguramente no vas a querer que el sistema automáticamente resuma y para poder tener más control sobre eso vas a que a la parte de configuración vas a la sección de notificaciones y aquí puedes ver la parte de el resumen la vista previa del resumen pues puedes tocar aquí y vas a poder apagar las notificaciones que no quieras que te esté resumiendo lo que ha llegado para que tengas un poquito más de control de cómo es que funcionan estos resúmenes aunque también puedes apagarlo completamente si es que no quieres tener acceso a esta función esta función de resumen de notificaciones no solamente estará presente en las notificaciones que recibas sino que la aplicación de correos también está resumiendo esas primeras dos o tres líneas de lo que estás viendo en un mensaje que anteriormente simplemente eran las primeras tres líneas de lo que te están enviando pues ahora en vez de ver eso estarás viendo un resumen de lo que se trata ese correo para que a simple vista puedes ver de qué se trata ese correo y puedas tomar acción sobre él sin tener que entrar y leer todo lo que está ahí adentro ahora bien esta función de resumen de correo también estará presente en la parte superior así que si entraste a un correo y ahora quieres ver resumen completo simplemente tocas aquí y el sistema está resumiendo ese correo para que no tengas que pasar tanto tiempo leyendo lo que están enviados para que puedas tener un resumen valga la pena redundancia lo que está recibiendo en ese correo pero un poquito más largo comparado con lo que estás viendo anteriormente en la parte de notificaciones esta aplicación de correos también tiene ahora un nuevo sistema que estará colocando esos mensajes de prioridad esos mensajes que realmente son importantes en la parte superior para que los puedan ver claramente y no se pierden todos esos mensajes quizás que no son tan importantes que recibes durante el día otra función de inteligencia artificial de la aplicación de correos es que tiene acceso a respuestas sugeridas así que aquí por ejemplo me está preguntando si puede ir a una fiesta y si mi esposa estará yendo esto simplemente es un ejemplo pues aquí te está apareciendo dos opciones que si estará yendo a la fiesta o que no estará yendo a esa fiesta pues una vez dependiendo de la opción que seleccione me estará mostrando aquí la información de ese correo que escribió con simplemente tocar un botoncito estará escribiendo un correo pidiendo perdón de que no estará yendo a la fiesta para que avances un poco más a la hora de escribir esos correos esta función de respuestas rápidas también estará presente en la aplicación de mensajes de texto así que si recibes un mensaje aquí me está preguntando de si estaré trayendo helado a la fiesta y puedes ver que hubo como una animación así de los colores de inteligencia artificial vamos aquí a bajar otra vez para que puedas verlo y estará como con esos colores y aquí simplemente puede decir que sí y se estará pues obviamente este bastante sencillo es un sí simplemente pero en el futuro o dependiendo la conexión que estés teniendo pues serán quizás respuestas más complejas como lo que viste anteriormente en la aplicación de correos ya en el iphone llevamos bastantes años con la función de enfoques que te permite pues crear diferentes enfoques valga la redundancia dependiendo de lo que quieras hacer con tu dispositivo y el más importante pues obviamente es el de no molestar en el cual se bloquean prácticamente todas las notificaciones pero ahora con ello es 18.1 con las funciones de inteligencia artificial apola creado uno llamado reducción de interrupciones y de esta manera el teléfono estará prácticamente silenciando esas notificaciones que no son importantes decididas obviamente por la parte de inteligencia artificial pero si recibes un correo o alguna notificación que valga la pena romper ese modo de no distracciones pues el teléfono automáticamente te estará mostrando esta notificación hasta con un poquito de animaciones para que puedas realmente trabajar con esta notificación sin tener que sin tener que recibir interrupciones de otras notificaciones no tan importantes obviamente al igual que con otros enfoques puedes personalizarlo yendo aquí a la parte de configuración y activando la parte de reducir interrupciones y aquí lo mejor de todo es que al igual que con otros enfoques puedes establecer diferentes pantallas de inicio o diferentes pantallas de bloqueo para que puedas personalizar tu teléfono de una manera bastante única utilizando este enfoque como puedes ver aquí tengo esta pantalla de inicio que es la que utilizo a la hora de grabar para no tener información personal pero si por ejemplo apago este modo de interrupciones pues puedes ver que aquí tengo mi pantalla de inicio regular para que puedas tener un poco más de personalización utilizando este nuevo modo de enfoque hablemos ahora de la aplicación de fotos y es que con la llegada de la inteligencia artificial pues finalmente tenemos acceso a la función de poder borrar elementos no deseados y eso lo vas a encontrar en la parte de editar aquí tendrás un botoncito llamado clean up esta función tiene que descargarse un poquito un modelo de inteligencia artificial para poder hacer toda esta parte de borrar diferentes elementos aquí como puedes ver se está descargando este modelo una vez se termine pues el teléfono automáticamente detectará los elementos que se puedan borrar como en este caso este vehículo pues simplemente puedo tocarlo para que se borre ese carro aquí de la foto y pues queda un poquito más limpio aunque también puedes seleccionar ese elemento que quieres borrar simplemente deslizándote encima aquí parece que no detectó muy bien este autobús y puedes ver que lo borró y la foto ahora quedó mucho mejor que anteriormente ahora bien un detalle importante es que si manipular la foto utilizando inteligencia artificial cuando bajas un poquito más a la parte de descripción de la foto vas a poder encontrar un mensaje que te estará informando de que esta foto fue manipulada utilizando inteligencia artificial para que quede todo claro de que esta foto no es original 100% ahora bien algo adicional que puedes hacer en este editor de fotos con inteligencia artificial es que digamos que quieres compartir esta foto pero no quiere que se vea la cara de esa persona digamos por algún problema de privacidad etcétera pues simplemente puedes pasar así el dedo encima de la cara y puede ver que estará aplicando este filtro como pixeleado encima del rostro para que entonces puedas preservar un poco la privada la privacidad de esa persona utilizando esta función la función de poder crear memorias o que apple mismo te cree memorias de tu foto lleva ya varios años pero ahora con ios 18.1 y la inteligencia artificial vas a poder crear estas películas con mayor detenimiento y mayor especificidad ya que puedes pedir la información de personas hasta la música que tú quieras vamos aquí a por ejemplo escribir food in dubai with happy music como por ejemplo un vídeo de la comida que comí en dubai con una música feliz y le puedo pedir ese pedido a este sistema de inteligencia artificial de las fotos para que pueda crear esa película de toda la comida que disfruté en dubai con un poquito de música feliz y está analizando todas las fotos que está en mi dispositivo para poder crear esa película con la especificidad que le di para que pueda tener un poco más de control de cómo funciona esta parte de las películas y por último gracias a la inteligencia artificial el buscador de imágenes es mucho más poderoso ya que puedes pedirle información más específica había que escribir hernán with a green shirt es decir hernán con una camisa verde y puedes ver aquí que han aparecido las fotos en la cual aparezco con una camisa verde también puede poner aquí como walking caminando así que toda esa información va a quedar cara aquí estoy caminando con mi perra así que puedes ver que el sistema de buscar fotos es mucho más poderoso ahora con la inteligencia artificial lo intentado en español y realmente no es tan robusto como inglés así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta función pasemos ahora a la aplicación de notas y es que de la misma forma que vimos con la parte de grabación de llamadas pues puedes obviamente grabar cualquier nota de voz en la aplicación de notas y utilizando la inteligencia artificial vas a poder ver un resumen de esa nota que se grabó por ejemplo alguna clase alguna conferencia vas a poder tener un resumen de eso como también una transcripción de eso que se habló o eso que grabaste para que puedan leer eso sin tener que escuchar el audio otra vez y que pierdas tanto tiempo escuchando ese audio de forma similar la aplicación de safari también recibió algunas funciones de inteligencia artificial digamos que está leyendo un artículo y quiere tener un resumen de eso que se está hablando pues puede tocar el botoncito aquí de las diferentes opciones y aquí puedes ver un resumen de esa página ya lo hizo prácticamente automático aunque también puedes ir aquí a la parte del lector y pues tienes aquí en la parte superior acceso al resumen de ese artículo para que también puedas disfrutar de estas funciones de inteligencia artificial en la aplicación de safari y con ese último detalle te he contado las primeras funciones de apple intelligence pero debes de recordar que este lanzamiento es uno por fases así que en diciembre estaremos viendo ios 18.2 con la llegada de poder crear emojis y crear imágenes ya yo hice un vídeo aquí detallando todo lo nuevo de ios 18.1 y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo ahora que hemos llegado al final déjame saber cuál de todas estas funciones de inteligencia artificial fue tu favorita y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego